¿Qué son los resultados pertinentes y que nosotros actuaremos en consecuencia a esas recomendaciones? ¿Tendría que haber un fallo político para que ustedes en consecuencia reconozcan? Exacto, exactamente, porque no puede ser de forma inmediata, es como si ustedes me dicen oiga vamos a hacer un sindicato de trabajadores de la prensa y eso y lo otro, pues ustedes se van a llevar la sorpresa de que lleva un año, dos años, tres años y hasta que finalmente aparece el documento que les valida jurídicamente desde el punto de vista laboral de que su sindicato ya existe, entonces nosotros no podemos ni entorpecer ni acelerar las cosas, por eso yo digo, es un asunto jurídico, laboral y habrá que esperar a que llegue el dictamen correspondiente y entonces actuar en consecuencia. Secretario, nuevamente se da las afueras de algún centro de salud, pues a luz. Bueno, se da afuera, ciertamente dentro de un vehículo y que cuando la señora llega a la unidad médica pues ya trae a su bebé en brazos, pero no quiere decir que no se le recibió, cuando la señora llega con su bebé en brazos dentro de un vehículo, de inmediato se le atiende y de inmediato se le da el acceso a la unidad médica y eso yo debo decirles, sin echar las campanas al vuelo, tenemos un reconocimiento de los papás de esta mujer que tiene 20 años y que es su segundo hijo porque por lo que sucedió y por lo que ellos vivieron, pensaron que algo grave iba a pasar y sencillamente no pasó nada grave, ¿por qué? Pues porque se hizo lo que profesionalmente se debería hacer por los médicos que están en la clínica de Jojo y que afortunadamente tanto la mamá como la bebé que nació, pues están muy bien. Nosotros la recibimos de forma inmediata cuando se presentó en la puerta de la unidad médica, no es que no la hayamos querido recibir, eso, alguien quiere que la imagen de los servicios de salud no sea muy buena. Afortunadamente, sin echar campanas al vuelo y sin ponerle demasiada crema, como comúnmente se dice, el sector salud está haciendo un buen esfuerzo de parte de los trabajadores, tanto médicos como paramédicos y administrativos, para recuperar esa excelente imagen que se tenía y el día de ayer fue esta oportunidad que se dio, porque después de que se atendió a ella, llegó en poco tiempo otra persona. ¡Gracias!